El primer seminario para presidentes y propietarios de comunidades de habla inglesa se llevará a cabo este próximo jueves a partir de las 5 de la tarde en Villa Matilde. Se trata de la primera vez que se hace una actividad de estas características en nuestra zona. Villa Matilde acogerá este jueves a las 5 de la tarde el primer seminario para presidentes y propietarios de comunidades de habla inglesa, organizado por la Delegación de Extranjeros Residentes del Ayuntamiento de Manilva, dirigida por Dean Tyler Shelton, junto con el ilustrísimo Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. Este seminario tiene como objetivo acercar a la amplia población de habla inglesa de nuestro municipio, al funcionamiento de las comunidades de propietarios, donde la mayoría de ellos residen, y contestar a las cuestiones básicas que plantean muchos vecinos en el día a día. Se trata ante el primer seminario de este tipo que se celebra en inglés en la Costa del Sol. Será inaugurado por el presidente del colegio, Fernando Pastor, y como ponentes estarán dos de los vicepresidentes del colegio y la responsable del departamento de extranjeros de dicho ente, quienes después de las referidas ponencias responderán a todas las preguntas que tengan los vecinos referentes a las comunidades donde viven. Al concluir la sesión se ofrecerá un aperitivo y una copa para todos los asistentes. Gracias.